Se te hace charco la boca, ¿verdad? Te traigo el papá de los enyucados Comenzamos rallando la panela Y también el coqueiroles, el coco Total, se forma la ralladera de la rallantina Con el queso costeño Y la yuca, esa va cruda, ¿oíste? Y comienza la encajadera ¿Dónde es la yuca? Sabaleas el queso rallado Échale bastante, no seas cugí Le arrecuestas el coco rallado Le perdancas la panela Si no tenéis panela, usa azúcar Un buen chorro de leche de vaca cristiana Que ore por ti, que creen Dios Estamos en Semana Santa Una cucharada generosa de mantequilla de la misma vaca Anís en grano al togus Lo suqueas bien para que suelte su sabor Una pizca de sal para que balancees los sabores Y comienza la revolvedera de la revolventina De la revolvedura Hazle una mascarilla a un recipiente para el horno con mantequilla Y toda la mezcolanza a las zampas ahí adentro Esto va a quedar bueno, manita Dale forma para que te quede enchollado ¡Qué cosa tan linda! Y encajalo en el horno a 180 barritas 180 grados Unos 30 minutos O hasta que el ojímetro te lo diga Y mira el resulteiro El resultado es un enyucado espopante Mira que quedó bello pueblo bello Bello Antioquia ¡Ja, ja, ja! Y me río de Janeiro O mételo con la familia Solano O bien sea solo O te dejas caer un helado encima Con el equipo de Jesucristo Reprendo todo espíritu de gordura En Semana Santa ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias!